El aumento que se da para el 2018 está en el 4,09. Este aumento parte de un análisis del DANE en cuanto quedó el IPC del año inmediatamente anterior. Si su arrendamiento es de un millón de pesos, el incremento que tendrá su canon de arrendamiento será de $40,900. Este incremento solamente se puede hacer efectivo desde el momento del vencimiento del contrato. Si su contrato de arrendamiento inició el 1 de diciembre del 2017, la renovación y el aumento solamente se podrá dar en diciembre del 2018. Hasta el vencimiento del contrato se hace efectivo el incremento, no antes. Las cotas de administración inician en el momento en que se reúne la asamblea ordinaria del edificio y pactan el incremento. Este incremento puede estar del orden del 4,09% también y es a partir de abril o del mes en el que se reúnan. La asamblea también puede tener la potestad de hacerlo retroactivo o de incrementar un menor valor. Esto depende del manejo del flujo de caja que esté y de la buena administración que tenga el edificio. Para estos incrementos que no han sido notificados por escrito y que están fuera de la terminación del contrato o están por encima del valor estipulado, podrán recurrir a las alcaldías, dar por terminado el contrato y si hay mayores problemas, ustedes pueden recurrir a una lonja de propiedad raíz afiliada a Fede Lonjas que los puede llevar a una conciliación, a un centro de arbitraje para poder dar por terminado en los mejores términos este contrato. Pero definitivamente un contrato que se sale de su incremento del porcentaje o está por encima del porcentaje, pues se puede dar por terminado. La ley 820 solamente regula inmuebles en vivienda. Los contratos comerciales tienen otra forma de traer los incrementos. Manejan también el IPC más unos puntos o solamente el IPC o el no incremento del canon de arrendamiento. Esto es una negociación que ya está pactada dentro del contrato y se hace directamente entre el propietario y el intermediario inmobiliario. Gracias. Gracias.